Soy mi Dios Yo puedo seguir Hoy podría contar mis triunfos Batallas por ganar Pero nada es comparable A su amor y a su gracia Solo en mi Dios Confío yo Y halló mi gloria En el poder de la cruz Y cada victoria Y así la ganó Él por mí Solo mi fe Mi fuerza está Solo en mi Dios Solo en mi Dios Me glorió Pues por su gracia hoy Salvo yo soy Y con su misericordia Ve más allá de mi Debilidad Hoy no hay mayor honor Que conocer lendas Lo que ayer era ganancia Hoy lo pierdo por amor Solo en mi Dios Solo en mi Dios Confío yo Y halló mi gloria En el poder de la cruz Y cada victoria Y cada victoria La ganó Él Por mí Solo en mi Dios Solo en mi Dios Solo en mi Dios Solo en mi Dios Mi fuerza está Solo en mi Dios Solo en mi Dios Solo en mi Dios Lo que ayer era ganancia Lo que ayer era ganancia Debilidad Lo que ayer era ganancia Lo que ayer era ganancia Gracias Gracias por ver el video